Hola, bienvenidos a una nueva lectura. Estoy leyendo este libro, La suerte de la consorte. Espero que te esté gustando porque esta ya es la quinta parte. José López Portillo y Pacheco fue sucesor de Echeverría, amigo de infancia, sin experiencia ni logros ni cargos de elección popular, nacido en 1920 en la capital. Estudió en escuelas oficiales y obtuvo su título de abogado en la Universidad Nacional. Se había casado con una joven atractiva de nombre Carmen Romano, originaria del Distrito Federal, nacida en 1926 y a la que había conocido desde niña, puesto que eran vecinos. Para cuando Echeverría elige a López Portillo como su sucesor y el partido lo nombra candidato, la pareja ya estaba separada. En aras de la imagen familiar que la moral seguía considerando fundamental, vuelven a reunirse para que ella cumpla con el papel de primera dama, que para entonces ya era parte indispensable de la función presidencial. Pero lo hacen viviendo como vecinos, con vidas independientes. El 10 de enero de 1977 nació el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia conocido como DIF. Pero lo verdaderamente original del trabajo de la señora Romano fue que puso en marcha por primera vez en gran escala programas culturales. La señora Carmen había estudiado piano y le gustaba la música. Así nació el Fondo Nacional para Actividades Sociales. Casas de Cultura en diversas partes del país y dio especial impulso al tradicional Festival Internacional Cervantino que se realizaba año con año en la ciudad de Guanajuato. La señora López Portillo cumplió también con las actividades tradicionales que correspondían como esposa del presidente, tales como acompañarlo en ceremonias, emprender giras de trabajo, inaugurar obras, asistir a festivales, recibir al cuerpo diplomático y a los funcionarios, asistir a la celebración año con año del grito de independencia y encabezar las colectas de la Cruz Roja. En cada rincón del país se instalaron casas de cultura, se formaron orquestas y talleres de enseñanza musical, lo que fue maravilloso en su momento pero lamentablemente desapareció junto con su creadora, apenas terminado el sexenio de su marido. De la señora Carmen se contaban muchas historias, chismes y anécdotas por su forma de ser extravagante y derrochadora. Apenas se mudó a la residencia oficial le mandó poner un elevador para no tener que subir y bajar un piso de escaleras y cambió la decoración porque no le gustaba la de tipo mexicano que había dejado su antecesora. Se mandó a hacer su propia sala de conciertos en la residencia oficial a la que llevó no uno sino dos pianos de cola, uno de los cuales la acompañaba en sus giras nacionales e internacionales y la esperaba en todos los hoteles en las que paraba para que pudiera practicar. Funcionarios de la época cuentan los aprietos en los que se metían porque a cualquier lugar a donde llegaba la señora tenía que encontrarse con un piano de cola en su habitación y eso no siempre era fácil de conseguir. Por eso quienes querían quedar bien con ella y sobre todo con su marido le regalaban un piano de cola. Dicen que llegó a tener 32. Por su parte algunos diplomáticos relatan la vergüenza que pasaban cuando la señora estaba en visitas oficiales o en museos y se empeñaba en tocar el instrumento. Tenía fama de ser muy compradora. Los grandes almacenes de México y Estados Unidos cerraban sus puertas a la clientela para que ella pudiera a sus anchas adquirir todo lo que quisiera. Que era mucho. Se maquillaba con exageración tanto que corría el chiste de que su maquillista era Sherwin Williams. A donde fuera que se moviera con ella viajaban motociclistas que le abrían el paso ofendiendo y humillando a los automovilistas. Porque la señora quería llegar rápido a su casa o algún concierto en el Palacio de Bellas Artes. O pedía que corrieran a los comensales de algún restaurante y a los huéspedes de un hotel cuando quería estar sola. Hasta el anillo periférico, la vía de alta circulación más importante de la capital, se convertía en paseo privado cuando ella decidía pasar por allí. La señora Carmen insistió en que el Estado Mayor Presidencial debía asignarle también a ella guardias permanentes. Costumbre que se inauguró con ella y que permanece vigente hasta hoy. Lo que nadie puede negar es lo del derroche. El presidente, su esposa, sus hijos, su madre, hermanas, amigos, compadres, se sentían con el derecho de gastar a manos llenas el dinero de la nación. El más famoso fue el tristemente célebre jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo, quien se hizo construir mansiones en el DF y en Cihuatanejo. Y cuando terminó su mandato, llegó a su familia a vivir a una propiedad en Canadá. La señora Cuquita, la madre del presidente, era tan devota que hasta una capilla mandó a construir nada menos que en la residencia oficial de los pinos. Centro de gobierno laico de la república, según marca nuestra ley. La costumbre dictaba que unos tres meses antes del fin de su mandato, la familia del presidente debía dejar la residencia de los pinos para darle oportunidad a los futuros ocupantes de ordenar los arreglos que consideran necesarios. Sin embargo, los días pasaban y la señora Carmen no se salía del lugar. Todos murmuraban, pero ella ni se inmutaba. Permaneció allí hasta el último momento, el 30 de noviembre, un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente. Las mudanzas trabajaron toda la noche. En su tercer informe de gobierno, el presidente José López Portillo había dicho, tal vez no sea yo quien tenga que subrayarlo, pero me parece de justicia hacerlo, porque se trata de mi única colaboradora que no cobra salario. Nada más concluido el periodo presidencial y a pesar de los discursos de agradecimiento y las manifestaciones de respeto, don José se va con otra mujer, la señora Sasha Montenegro, artista de películas de ficheras. Con ella tendría dos hijos. La docena trágica se le llamó al periodo Echeverría López Portillo y poco después una obra de teatro dio en el blanco. Se llamaba Agarren a López Portillo. En 1985, en el mismo mes y año de los temblores que devastaron a la Ciudad de México, la señora Romano sacó a remate gran cantidad de objetos, todos ellos regalos que le habían hecho a ella y a su marido durante la gestión presidencial. Había cuadros, vajillas, espejos, cristales, marfiles, alfombras, biombos, muebles, esculturas, electrodomésticos, vinos y por supuesto pianos, muchos pianos, italianos, austriacos y alemanes, tesoros dignos de un faraón. Pocos eventos sirven como este para mostrar lo que es el sistema político mexicano y cómo enriquece a sus funcionarios. La señora Carmen se dedicó a viajar por el mundo. En septiembre de 1991 se divorció de su marido cuando estaban a punto de cumplir 40 años de casados. El 9 de mayo del 2000, la señora Romano falleció después de una larga enfermedad en su casa, decorada con el modo excéntrico que siempre la caracterizó. Miguel de la Madrid Hurtado. El nuevo presidente empezó su mandato pidiendo a la población sacrificios y ofreciendo de parte del gobierno austeridad y una profunda renovación moral, que según limpiaría al país de la corrupción y el nepotismo y aseguró que le diría siempre la verdad a los mexicanos. Paloma Delia Margarita Cordero Tapia. Nació en la Ciudad de México en 1937. Desde los inicios de su matrimonio la señora apoyó la carrera de su esposo. Incluso lo esperó en México cuidando de sus primeros tres hijos mientras él se fue un año a estudiar a Estados Unidos. Cinco hijos procrearon. Cuando don Miguel fue postulado como candidato a la presidencia, la señora Paloma afirmó que se sentía orgullosa de ser su esposa y asumió el reto de ser primera dama. Cumplió con responsabilidad y disciplina las tareas que ya por tradición se encomendaban a las esposas de los presidentes. Lo acompañó en las giras en las que se inauguraban obras de asistencia social como albergues, hospitales y tianguis. Estuvo presente en las ceremonias y recepciones oficiales. Fue discreta para diferenciarse ante la opinión pública de su antecesora y en general de las muy escandalosas mujeres de la familia López Portillo. Dos tragedias ocurren durante el sexenio. Las explosiones de gas en San Juanico y los terremotos en la Ciudad de México, ambas en el lapso de unos cuantos meses, que cambiaría para siempre la relación de los ciudadanos con sus gobernantes. Porque es cuando aquellos se percatan de que las causas de la desgracia no están ni en la naturaleza como algunos quieren creer, ni en el castigo divino como otros pretenden decir, sino simple y llanamente en la corrupción y la negligencia de las autoridades. La señora de la Madrid personalmente visitó las zonas afectadas y recibió aportaciones y ayuda de varios países del mundo, entre ellas un millón de dólares, regalo de la primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, para el Fondo Nacional de Construcción. De esos acontecimientos nacería la sociedad civil organizada y exigente y se desmoronaría el predominio del partido oficial. Pero una vez más, y como por milagro, los mexicanos levantaron la cabeza. Para cuando llegó el día del Campeonato Mundial de Fútbol, cuya sede México había conseguido, ya todo era otra vez alegría. Ya éramos otra vez los que habían enterrado a sus muertos, los que habían guardado sus recuerdos en el fondo de la memoria. Ya éramos otra vez los admiradores de la cantante Lucerito y de los grupos juveniles Timbiriche, Franz y Mecano. Ya éramos otra vez los que en las fiestas de fin de año bailaban hasta caerse, beben hasta caerse, comen hasta reventar, con música en vivo que cuesta más que el sueldo de un mes, con piñatas y regalos y brindis llenos de sentimientos y promesas, al ritmo de no controles mi forma de pensar porque es total. El sexenio de Miguel de la Madrid se inició con la caída del peso, siguió con la caída de medio centro histórico de la capital y terminó con la caída de las elecciones del año 88, así que por lo menos no lo podrán acusar de falta de congruencia. En su último informe de gobierno el presidente agradeció dos veces a su esposa, una por su trabajo público, a mi esposa Paloma, mi más cariñoso agradecimiento por su dedicación en estas tareas y por otra su apoyo personal. Mi agradecimiento cariñoso a mi querida Paloma, soporte firme en todo momento, digna compañera de estos años inolvidables. Estas menciones eran completamente novedosas, no sólo se le llamaba por su nombre de pila, sino que por primera vez en nuestra historia se empleaba públicamente la palabra cariño. Para referirse a ella, ¿era señal de una relación cercana entre ellos, de una buena pareja o era un aviso de un cambio en la situación de las mujeres? ¿Quién sabe? Porque si pasamos las páginas de los muchos y voluminosos tomos que componen la crónica del sexenio de la madrista, que es el recuento oficial del mismo, encontramos muy pocas menciones a la señora Paloma Cordero. Y vemos además que éstas van disminuyendo progresivamente desde el primer año del mandato hasta que de plano, durante un año completo, no aparece ni una sola vez. Es extraño, pero a pesar de las crisis y los problemas, Miguel de la Madrid es el único de los presidentes recientes de México que puede presentarse tranquilo en lugares públicos sin que la gente lo abuchee. Espero que te esté gustando esta serie de lecturas de este libro, La suerte de la consorte. Recuerda suscribirte a mi canal, dale like, comparte el video, espero tus comentarios. En Facebook está la lectura con números de página. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura. Gracias.